¿Nos ha dejado, eh? Me habría gustado verle. Yo soy Alex, hijo de Joaquin y Amir, el dios de la bondad. ¿En serio? ¿No te pareces a él? ¿Quizá podamos llegar a un acuerdo? Tú hablas como él. Arrodillaos. ¿Perdona? Mentecato. ¡Qué burdo ardí! Arrodillaos. Ante vuestra... ¡Espera! Hablas demasiado, ¿sabes? ¡Vamos, hay que... Ok. Muy mal cazador de brujas.